El día de hoy les voy a hablar sobre el tema ¿Más partidos políticos en México? Ciertamente, los partidos políticos deben existir. Panebianco los define como organizaciones que deben hacer frente a diversos dilemas organizativos plagados por exigencias contradictorias que deben resolver para subsistir. Y en México, cada seis años, nuestro sistema electoral permite la creación de nuevos partidos políticos mediante un proceso de confirmación de afiliados, así como realización de asambleas y todo lo requerido de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos. En este proceso, siempre se han beneficiado los ex partidos y políticos que son los experimentados por ser ex candidatos, ex militantes, ex dirigentes. Y recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les otorgó a todas estas organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos una prórroga de un mes más, es decir, que tendrán hasta febrero para poder cumplir con los requisitos. Las asociaciones que siguen en la arena para jugarse el registro son quienes conformaban el extinto panal Nueva Alianza, ahora mejor conocidos como Grupo Social Promotor de México, que ya tiene 140% de las asambleas y 130 de afiliados, es decir, que han rebasado la meta. Sigue también en la carrera Encuentro Solidario. Su antecedente es el PES, partido que perdió su registro el año pasado. Ahora ya tienen completadas 290 asambleas y el requisito mínimo eran 200. ¿Será que el PES resucitará al tercer día, o es decir, a las 300 asambleas? Por su parte, redes sociales progresistas, que es bien conocido que quien manda ahí es la maestra del Bester Gordillo, lleva un avance de 90% de las asambleas y cuenta con 137% de militantes en sus listas. Las vueltas que da la vida y la política. A ver qué pasa en nuestro sistema electoral y ¿será que México necesita nuevos partidos políticos? Soy Escarles Mellado y si te gustó esta videocolumna, por favor comparte y síguenos en Gloop.